Saludo ahora con gusto a nuestro meteorólogo José Martín Cortés. Espero que nos tengas buenas noticias. Buenas noches, José Martín. Hola, ¿qué tal, Sergio? Y a todos, muy buenas noches. Sí, no, buenas noticias, pero no tan buenas. Lo digo por lo siguiente. En principio de mañana hay potencial de lluvias en varios municipios del estado, pero serán eventos dispersos de corta duración. Y aquí en esta primera imagen observan justamente los acumulados de estas precipitaciones, es decir, donde se van a estar presentando algunos chubascos o tormentas. Justo resaltan los alrededores de la entidad, las zonas montañosas, incluyendo la zona de Saltillo probablemente, Arteaga, Ramos, Aris, Peparras. Mañana hay potencial de que estas lluvias se presenten. Conforme la tarde transcurra, incluso parte de la noche pueden darse estas lluvias de forma dispersa. No queda descartado que se dé alguna granizada, viento, rachado. Pero en general la cantidad de lluvias, Sergio, lamentablemente sigue siendo muy poca. No suficiente para mitigar, es más, ni siquiera para disminuir la sequía. De 10 a 20 milímetros cuando mucho es lo que se podría estar presentando. Aún así, lo sabemos, aunque sea o no sea más bien una gran cantidad, puede llegar a presentarse en algunos puntos efectos negativos, especialmente en vialidades. Así que mañana, si observan esta condición, van a salir, pues hay que manejar con mucha precaución. Y no está de más el paraguas, tanto para el sol como para estas lluvias, les pueden ayudar o le pueden ayudar justamente estas sombrillas o paraguas. Pero el resto de la entidad, entonces, serían eventos aislados y justo va a seguir el calor. Desafortunadamente, a partir del jueves, vuelve a disminuir la condición de lluvia, Sergio. Entonces, hay que estar muy pendiente, seguir, por supuesto, extremando las precauciones ante estas condiciones. Y rápido les quiero comentar de una situación que, pues bueno, todavía desafortunadamente no es tan buena, digamos, para el noreste del país. Pero con esta animación quiero mostrarles cómo se va a estar comportando los posibles sistemas tropicales en el centro sur del país. Lo menciono porque algunas de estas simulaciones de los modelos están dando como resultado trayectorias de algunos sistemas tropicales para el noreste del país. Básicamente, al menos en esta imagen que pueden ver esta animación, son 50 posibilidades de un mismo modelo. Dentro de estas 50 posibilidades, observen, básicamente, solo una, dos líneas o dos posibilidades, estando como resultado la trayectoria, ya sea de alguna tormenta tropical, huracán. Es decir, un porcentaje inferior al 5%, vaya, Sergio, es básicamente descartable de que algo significativo se mueva hacia ustedes. Entonces, mientras no se observa esta condición en los modelos, pues no hay un buen panorama. Sin embargo, aunque no haya sistemas tropicales importantes, sí se sigue observando que en el transcurso ya de esta próxima segunda quincena de junio, pues aumentan las lluvias en el noreste, gradualmente estarán extendiéndose hacia Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila. Sigue la esperanza, muy gradual este incremento, así que en cuanto haya algo seguro, se los estaré comentando. Mientras tanto, aprovecho para comentarles, no hay que caer en alarmismos. Por supuesto, me da gusto, platicaba contigo, Sergio, que su auditorio, afortunadamente, consulta la fuente de información oficial, que así debe de ser. Entonces, pues no hay que compartir esas cadenitas que luego en WhatsApp, en Facebook, se están dando. Muchísimas gracias, José Martín Cortés, y pues seguiremos a la espera de que nos llegue una lluvia sustanciosa. Buenas noches para ti. Esperemos que así sea. Gracias también y muy buena noche a todos.